Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a regidor por el PLD, Máximo Romero Dante, pasó a apoyar a las aspiraciones de Carolina Mejía de cara a las venideras elecciones municipales de este 18 de febrero. La alcaldesa y Romero Dante conversaron sobre las propuestas e ideas que ambos tienen de la ciudad y acordaron trabajar juntos por continuar embelleciendo la principal plaza del país y receptáculo de un gran número de turistas. Máximo Romero indicó que Carolina Mejía ha realizado un buen trabajo al frente del cabildo y que la capital debe seguir la ruta del embellecimiento y orden que ha tenido este cuatrenio. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.